Gracias a Dios, todo bien. De hecho, el que tenía más problemas era el cartílago, que está demasiado roto. Y gracias a Dios, el doctor Cuauhtémoc me lo arregló ahí. Y qué bueno, qué bueno que le gusta el deporte, y más que un deporte, al menos para uno, es un trabajo. Y es muy bonito hacer lo que te gusta, y aparte que te estén pagando. ¿Cuál es el mensaje que tú le das a los chavos? No, que le echen muchas ganas, y que algún día va a haber la oportunidad de estar aquí, pero eso es con dedicación y trabajo. Y que le echen ganas, más que nada, y que vayan por el buen camino. Sí, de hecho, pues, de hecho, no puedo decir que lo traiga una sangre, porque mi papá era jugador de los Tigres, y de chiquito, pues, no vi más que puro béisbol. Y aquí, 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 disfrutando, disfrutando más que nada el deporte. Ok, en el deporte, me parece que mucha gente especial, los papás son los que ven la televisión, mándales un mensaje en su próximo día. Ah, ok, un saludo a todos los padres, y un saludo a mi familia, a mi papá, y que se la pasen súper. Ok, muchísimas gracias.